Reacciones encontradas a pronunciamiento del mandatario colombiano. Crisis venezolana. ¿Cómo se evalúa la postura de Petro? Mientras que algunos expertos indicaron que, aunque tardía, la posición del jefe de estado fue aceptable porque no se puso del lado de Maduro. Otros señalan que le faltó Bermesa para condenar el evidente aplaude. Asimismo, el rechazo generalizado produjo que Colombia no apoyó en la OEA una resolución para exigir al gobierno venezolano publicar las actas de votación. Tres días después de las elecciones en Venezuela, el presidente Petro se pronunció ayer diciendo que hay graves dudas sobre el proceso y, por ello, invitó al gobierno de Maduro a que se haga un escrutirio transparente de votos, con veiduría de todas las fuerzas políticas de ese país y observación internacional. Sectores en Colombia consideraron que el mandatario se quedó corto al evitar referirse al evidente fraude. Otros piensan que fue aceptado al no reconocer el resultado. Petro indicó su perfil en el que las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente. Invitó al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente en conteo de votos, actas y con veiduría de todas las fuerzas políticas de su país y veiduría internacional profesional. Agregó el jefe de estado que mientras se realiza ese proceso, la tranquilidad puede llegar a las fuerzas ciudadanas opuestas y detenen las violencias que llevan a la muerte hasta que termine el escrutinio y terminen oficialmente las elecciones. Petro fue en los últimos presidentes en pronunciarse sobre el polémico resultado de estas elecciones, que según el Consejo Electoral del vecino país, con un 80% de las mesas escrutadas, el ganador fue Nicolás Maduro, con el 51,2% de la votación, 5,150,092 votos, mientras que el candidato de la oposición, Edmundo González con un 44,2%, 4,445,978 votos. La líder opositora María Corina Machado dijo que tienen el 73% de las actas emitidas que, aseguró, confirman el truco de González. Mauro con 2,759,000 votos y Edmundo González Urrutia con 6,275,000 votos, dijo la dirigente política. Por esto, entre otros, el presidente de Panamá, José Molina, anunció que pone en suspenso las relaciones con Venezuela. El gobierno de Perú expulsó a los diplomáticos venezolanos. El jefe de Estado de Argentina, Javier Milay, cualificó el resultado como fraude electoral. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, dijo que fue un fraude, mientras que el mandatario chileno, Gabriel Boric, mencionó que estos resultados son difíciles de creer. ¿Cómo recibe la postura de Petro? El ex canciller Julio Londoño Paredes dijo al huevo siglo que el presidente Petro, naturalmente, que se demoró en hacerlo y hubo una presión, no solamente doméstica, sino internacional, para que fuera más claro y más expresivo y que condenara de una manera más enfática a las elecciones en Venezuela, en donde se produjo evidentemente un fraude. Entonces él, creo que, entendiendo todas esas circunstancias, resolvió ser mucho más explícito y ha hecho una declaración que a mí se me hace que está equilibrada y corresponde a lo que se debe decir por parte de un jefe de Estado. Por su parte, el senador Nicolás Echeverry Alvarán, integrante de la Comisión Segunda de Exteriores, dijo a este medio que la declaración es tardía. Uno lo entiende por la identidad que él ha tenido con esos modelos de gobierno y la antigua amistad que ha tenido con él, con Maduro. No obstante, el senador conservador dijo que me parece importante que haga la declaración no declarándose a favor de Maduro, y esto demuestra el reglamento político que Maduro tiene en el continente. Hay a Echeverry que el mundo venía reconociendo el grupo del candidato en oposición. Las pruebas que hemos visto a través de las redes y en los medios muestran que las elecciones en Venezuela fueron un gran fraude. A su turno, Enrique Prieto Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Rosario, dijo a este diario que en el derecho internacional público y en las relaciones internacionales hay un principio de no intervención en los asuntos nacionales. A partir de mencionar eso, sí considero que la posición del presidente Gustavo Petro es respetuosa de ese principio y segundo, contrario a lo que ha dicho muchas personas, en ningún momento debe estar reconociendo el triunfo de Nicolás Maduro. Agregó en internacionalista que es una reacción sensata que reconoce que la evidencia presentada por la oposición venezolana es seria, porque si no fuera seria no hubiera hecho este pronunciamiento, pero también le está dando la oportunidad que el gobierno de Venezuela responda. Indicó Prieto que esto también está pensado desde otra estrategia, y es que desde Colombia no podemos en este momento romper los canales de comunicación radicalmente con Venezuela, y esto se debe a que compartimos una gran frontera con ella. Hemos recibido gran migración debido al mal manejo del gobierno de Venezuela, y claramente romper ahorita las relaciones con ellas tendría un impacto migratorio, un impacto económico también. Y por último dijo que estratégicamente a la región no le conviene que Venezuela se quede sin interlocutores cercanos. Críticas al jefe de Estado Distintos dirigentes rechazaron la postura del presidente Petro sobre el resultado de las elecciones en Venezuela. El expresidente Álvaro Uribe dijo que limitarse a exoptar a publicar unas actas cuando ya esa oportunidad expiró, es una aberración histórica y moral. Ya las actas las publicó María Corina. Añadió que lo mínimo que deben hacer los gobiernos respetables es reconocer a Edmundo y a María Corina allá, y pedir la deposición del tirano. Mientras que el expresidente Iván Duque mencionó que ahora los sumisos entregados a Maduro piden un reconteo por parte de los que no contaron los votos y le dieron una parte de victoria al dictado, a pesar del triunfo apabullante de la resistencia democrática. Sobre ayer es mandatario que los que guardaron silencio con 15 días quieren darle tiempo a la dictadura para alterar actas y seguir manipulando a todo un pueblo. En tanto que el expresidente Andrés Pastrana dijo que, Gustavo Petro, no existen graves dudas sobre el proceso electoral en Venezuela, lo que hubo fue un golpe de estado. De su lado, el expresidente Ernesto Samper dijo que, coincidió con el presidente Gustavo Petro, con Luna y otros mandatarios. El CNE de Venezuela debe revelar pronto en las actas donde consta cuál fue la votación del pasado domingo por sitios de votación y número de votos. Mientras que la ex vicepresidenta Marta Ramírez dijo que la reacción del mandatario sobre la crisis en Venezuela no fue la de un estadista. Fue tardía y oportunista, con lugares comunes sobre lo que otros estadistas dijeron durante tres días. Lo único rescatable es buscar una salida para que Maduro y Sotamarilla se vayan en paz. Colombia no apoya resolución de OEA. Se quedó en intención en la OEA una resolución que exigía a las autoridades de Venezuela pública de inmediato en las actas de las elecciones, porque no se aprobó al no lograr la mayoría absoluta. Con Uruguay, Perú, República Dominicana, Surirán y Uruguay. Se accedieron de hacerlo Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Bélice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. No participaron en la sesión Dominica, México, San Vicente y las Granaderas y Trinidad y Tobago, además de Venezuela, que desde hace tiempo se ausentó en la OEA. El expresidente Juan Manuel Santos rechazó que Colombia se apartara de votar esa resolución. El voto de Colombia hoy en la OEA es una vergüenza, dijo el exmandatario. Vale señalar que con fallar antes de que se votara dicha resolución en la OEA, Maduro llamó al presidente Perú cuando estaba en pie de cuesta Santander, en el lanzamiento del Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición. El propio Maduro dijo, luego a medias que el presidente Petro es un hombre honorable, sé, lo escucho mucho, estoy en diálogo con él. No voy a adelantar nada, solo que estoy en diálogo con él. Tuve la oportunidad de explicarle muchas cosas en este diálogo que tenemos.